Marietta Robusti Marietta Robusti nació en Venecia en 1556, aunque historiadores dicen que nació en 1560. Fue hija de Jacopo Robusti, conocido también como Tintoretto, se le llamaba así porque su padre era un tintorero. Marietta era la favorita de ocho hijos. Jacopo vestía a Marietta como un varón para que recibiera una educación completa. Marietta le enseñó tan bien que sus estilos, el de Jacopo y Marietta, eran idénticos y difíciles de diferenciar. Recibió muchas propuestas y entre ellas estaban las de Felipe II de España y el artiguo Ferdinando. Pero ante la insistencia de su padre, Marietta rechazó todas las ofertas que podrían alejarse de Venecia y su familia. Según la biografía de Rudolfi sobre Tintoretto, Marietta representa la femineidad de la época, ya que fue bien educada y que se permitió desarrollar sus habilidades en la música y el arte. Trabajó en el taller de Jacopo por 15 años y su primer retrato fue el retrato de Octavio Strada, en 1568, hecha a los 12 años. Por su fama creció con el retrato de un anciano y un muchacho que la hizo en 1585. Se casó con Mario Agusta, un acaudalado joyero, pero solo pudieron contraer matrimonio porque éste accedió a vivir con ellos. Marietta murió de parto después de cuatro años de haber contraído matrimonio, a la edad de los 30 años, dejando a su padre en un horrible pesar del cual no pudo recuperarse. Cuenta la tradición que Jacopo retrató a Marietta cuando yacía muerta y éste la siguió cuatro años después a causa de una fiebre. Marietta murió de parto después de cuatro años. Gracias por ver el video.